Esto es del señor Gabriel Ruiz, Puerto Vallarta, de mis amores. Puerto Vallarta, mi Puerto Vallarta Trópico y selva te dan su paz Para encontrarte hay que buscarte Por los caminos de cielo y mar Puerto Vallarta, mi Puerto Vallarta Hay que salvaje tu soledad Como quisiera mi Puerto Vallarta Que siempre fueras así de igual En mis mal olla viví momentos de amor y dicha Que nunca olvido Y esos momentos están clavados Igual que un angla dentro de mí Puerto Vallarta Mi Puerto Vallarta Ay, que salvaje tu soledad Como quisiera mi Puerto Vallarta Pasar mi vida Junto a tu mar Puerto Vallarta Puerto Vallarta Puerto Vallarta A tu mar A tu mar A tu mar A tu mar Gracias.